¿Augustín? Sí. ¡Incrito! ¡Incrito! Se olvidó. Se olvidó, Agustín. ¿De nuevo? Una vez más. Una vez más para vos. Para vos, vení, 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 dale, dale. Se ve vergüenza. ¡Uuuh! Vamos de vuelta. ¿Se encontró? Bueno, ya no va a jugar más, entonces. En tres, dos, uno, la revo. ¡Ya! Muy bien. Bueno, mirá. Yo acá tengo, te voy a mostrar. ¿Qué tienes? Una masa para waffles. Para hacer lo que son estos panqueques. Panqueques que estamos acá. Muy rico. Entonces te voy a dar un tip. Si vos querés que sea bien esponjoso, tenés que hacerlo así, de pastoso, de esta manera. Podés comprarte el polvo ideal, que es el polvo que ya se viene, o sea, la harina que es especial para guapte. O lo podés hacer, o lo podés hacer, que esto ya viene preparado. O lo podés hacer con vos, que es de 200 gramos de harina, le ponés un huevito y lo vas batiendo con leche, un huevo, hasta que se va formando la masa, le vas batiendo la leche y tenés que ponerlo de esta consistencia. Perfecto. ¿Qué estoy haciendo yo? Mirá, le estoy poniendo unas frutillitas a la masa. Ya. Mirá, le vamos a poner a la masa unas ricas frutillitas. Oiga, ¿y Agustín sabe cocinar? ¿Sabes cocinar? Sí. ¿Te gusta la cocina? ¿Te gusta mucho eso? Sí, me gusta. ¿Y qué sabés hacer? Fettuccine y casero. ¡Ah! Cuidado, ¿no? Cuidado, que el... Este, este sabe, este sabe, este sabe. Oiga, le enseña nomás, ¿no? Si él me ayuda, es mi gran ayudante. ¿Qué es cuando ponemos la masa? Pero con cuidadito. Ponemos la masa al medio, calentita, con mantequilla, y ahí esperar nomás que se vaya cocinando. Bueno, te das cuenta cuando empiezas a agarrar burbujitas para arriba. Entonces, hay que esperar ahí tranquilamente. Por otro lado, chicas, agarren unos vasitos vacíos y pongámosle nuestro queridísimo yogur tolón, que le voy a dar la libertad de poder elegir cuál tiene usted. Exactamente, ahí mira, mientras Nicole va a seguir su yogurcito tolón, te invitamos a probar el nuevo yogur bebible tolón, el alimento ideal para toda la familia, Juanma. Pruébalos en sus diferentes sabores, frutilla, mora, durazno, coco, también puedes disfrutar de los nuevos sabores, manzana, piña, frutilla, plátano. No te quedes sin probarlos y disfruta del yogur tolón cada día de la semana. Encuéntralos en tu mercado, en el supermercado de tu ciudad, tolón, el yogur hecho para toda la familia. Yogur tolón es un producto de grupo venado. A ver, voy a elegir esta mañana, me encanta este, el de manzana y piña, porque la combinación es perfecta y el sabor es único, solamente con tolón. Miren ustedes, este vamos a disfrutar esta mañana. Me parece genial, así que vaya sirviéndolo ese jugo, ese jugo, ese yogur, el yogur que viene ya mezclado con dos frutas que es ideal para todos los días. Vos sabés que tenés que todos los días hay que ingerir calcio, hay que ingerir buen alimento, quien desayuno lógicamente es el alimento más importante del día. Tomás mucho yogur con granola. A ver, tomás. Tomo yogur con granola. Muy bien. ¿Y qué desayuno te gusta más de tu papá? Con la comida que más te gusta, dice. ¿Cuál es la comida que más te gusta? Los panqueques. ¿Los panqueques te gustan? Ah, yo tengo razón, lo hice como... Sí, no, venía ahora, Agustín. Fijate vos que quedan bien esponjosos estos panqueques. ¿Así te gustan? Vamos, vamos, hola. ¿Qué canción te gusta? Electrónica, dice. A mí me gusta la música electrónica, me mata el enano. ¿Y sabés bailar? Sí, sí. Ah, mateas. No, está muy mateas, el todo mate. Es guapo en chiquitito, ¿no? Oye, está con vergüenza, Agustín, después que bailó en la cena de... Ah, bailaste. ¿Bailó conmigo, Agustín? Ah, ¿bailaste? ¿Cómo bailaste? ¿En dónde, decí? En la cena de la revista. En la cena, ah, cuando fuimos a la casa de Lucho. Cuando ayer estabas en el condominio. Sí, no, no. Ah, ojo. Ah, ojo. Acagar el pícaro. Mirá. Así no me acuerdo. Mirá cómo se va poniendo de esponjoso el waffle. Mirá el panqueque, mirá cómo se va poniendo de esponjoso. Ya sabes el ticho, cuál es. Es que sea bastante pesadita la masa así, que quede de esta manera, ¿ves? Para que quede, cuando se agarra con la sartén, levante, infle. Entonces queda ahí, oh, quedó hermoso. Claro, y las frutillas quedan en el medio espectacular. Claro, quedan en el medio. Vamos a poner otra más. Estamos bien de tiempo, le cuento. Un minuto exactamente. Estamos a tiempo. Vamos a poner acá. Deli, deli, deli. Está acá. Sí, vamos a poner otra más acá, que se vaya cocinando. Entonces, vos la vas a partir y ya tienes frutillita. Por otro lado, yo agarré acá y puse, como siempre, azúcar. Le puse las frutillas, un poquitito de agua y unas ramitas de canela. ¿Para qué? Para hacer una mermelada y tacacera. Así, deliciosa. Oiga, la gente que tal vez dice, comí mucho durante todas estas fiestas y ahorita se merece un buen desayuno. Puedo hacer unos waffles en casa con los niños. Muy fácil, muy práctico de hacer. Y, por supuesto, con los ingredientes que lo van a tener también, muy fáciles. Yogur sin sabor. Yogur sin sabor. No te olvides que la mermelada caserita ya trae. Cinco. Vamos, vamos. Ay, me sacaron mis hojas que estaban acá atrás. Tiempo. Tiempo. Eso. Venga, usted. Aquí, mire, está por a cinco a uno ya salir. Vamos, falta una decoración. Falta una decoración que lo voy a poner acá. Hierbabuena. Una hierbita buena, lógicamente. Una soquita de hierbabuena. Eso todo es para mí, abu. Esto es una soquita de hierbabuena. Vamos a ponerla acá para terminar. Vamos, partimos. Y le vamos a finalizar, mirá. Ya he comido. Con un poquitito de miel, así. Uy, uy, uy. Mirá, así, 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 así. Un desayuno muy educativo. Que sea decorativo. Para llevarle el desayuno a la cámara. Me quedó el desayuno hoy día. Mirá cómo quedó el desayuno. Vení, osito, mostrá. Mirá cómo quedó. Hola. Mirá qué rico, qué rico. Quedó súper nutritivo. Pero bueno, mirá. Hay que tener cuidado con las pirañas. Con las pirañas, no con las pirañas. Le ha dicho pirañas, chicas. ¿Quién es pirañas? ¿Quién es pirañas? Es el cariño que recibimos de parte de Agustín. Habla con el micrófono. Que se van a robar todo el desayuno. Ah. Vení, entonces, venga. Ah. Venga, está muy bien. Mirá, nos salen. Hoy día conmigo, hoy día conmigo. Ella, son frutas. Miren, excelente opción para que ustedes lo hagan en casita. Acompañado, por supuesto, del mejor yogur del mundo, que es Tolón. Ahí le llevo nada. Probemos, a ver. Ya, y está perfecto, miren. Bueno, este fue el desayuno de tan solo... ¡Cinco! ¡Muy listo! A la calle las pirañas. Prueben las pirañas. A ver cómo les quedó. A ver el pirañita menor. Se escapó el piraña. Acá quedó el otro waffle. Mirá cómo quedó de rediculoso. Mirá, mirá, mirá. ¡Gol! Queda bien esponjocito. Fíjate vos cómo queda de un lado. Por favor. Queda de un lado, del otro, así, bien cocinadizo. ¡Qué bien! ¡Uf! Un espectáculo. A ver. A ver, a ver. Ahí va Nicole, ahí va Nicole, ahí va Nicole con la frotillita. A ver, a ver la boquita chiquitita como hoy en día. ¡Está delicioso! ¡Ah! ¡Qué hórcule le entró! Oye, buenísimo. Selly, a ver Fabi, a ver Fabi. ¡Está riquísimo! Ya lo probaste vos, ya lo probaste. Bueno, este es un desayuno para que ustedes puedan compartir en casa. Ahorita arrancando el año nuevo. Nosotros arrancamos, como siempre, trabajando a full, contentos. ¡Qué rico! Ese yogur está muy bueno. Es espectacular. Mazana y piña. Mazana y piña. Es muy rico. La verdad que la combinación ha sido excelente. Buenísimo. ¿Qué tal? La ensa. No puedo. Está río. No. Usted arrancó el 2017 de todo, ¿no? Está buenísimo. Está buenísimo. ¡El puche! Está genial. Hoy día vamos a hacer también en el plato principal. Te cuento, Agustín. ¿Qué vamos a hacer? Mira, te lo voy a pasar el teléfono. ¿El teléfono? ¿El teléfono? Te voy a pasar el micrófono con ningún teléfono. Pájalo el teléfono. ¿Dónde están? Hola, a ver. A ver. Pucha, ya me agarró. Ya me agarró. Ya me agarró. Mira, te quiero mostrar algo. Mira cómo queda la pieta en el medio. Estoy trabajando, dice. Es mucho bajo, sí. No me dieron ni bola a ustedes. Qué rico. Este es nuestro primer desayuno del 2017 a nivel nacional. Nos encantó, de verdad. Hágalo usted también en casita. Todavía tenemos mucho más hasta las nueve de la mañana. Oiga, vamos a tener grupos también para bailar. Sí, vamos a bailar. Tenemos buenas entrevistas, así que quédese con nosotros. Muy bien. Se estaba saliendo de churros. Claro, usted está. A ver esa pinta, venga. A ver. A ver. Ahí está, mírenlo. La pinta es lo de menos. La pinta es lo de menos. Es feriado. Es feriado. Lo vinimos a trabajar y nos trajimos los cortos. Así que... No. Ah, no me echó. No hicieron la del chavo. ¿Cómo hacía? Esta es la pinta. Se adelantó la programación. ¿Cómo era el baile del chavo? ¿Cómo era el chulito? Haciendo la programación, me viene con la ropa del chavo. Mira, ahí está. Idéntico. Y allá está su barril, miren. ¿Por qué no lo trajo a su barril? Rostro del chavo y las pantalones del chavo. ¿Qué dice? No, no, no. ¿Qué dice? Yoño, ahí está yoño. Mira, oye, esto, esto. Cerremos esto porque se armó acá. Un rato venimos, un rato venimos. Yo no lo dije, por vos. Sonó la campana y el fin de semana se dejó ver. Vestido de traje, lujuria salvaje bajó. El desayuno en cinco minutos.